Amigos, ¿cómo están? Hoy mi account manager me pide que hable acerca, y decidimos hablar acerca de las decisiones del Tata Martino, pero enfocadas justamente al compromiso. Está comprometido estar con la selección mexicana. Y me parece que sí, él va a luchar porque cada una de sus decisiones son congruentes. Le ha gustado trabajo ejercer con congruencia. Pero creo que de alguna u otra forma está pensando únicamente en lo que puede desarrollarse en este 2022 como Mundial. Y hablo de que se está jugando todo ante Polonia, después con Argentina y evidentemente ante Arabia Saudita. Está tratando de encontrar esa zona donde él pueda estar, pues sí, en confort, cómodo, para tratar de sacar adelante a esta selección mexicana. Él perdió por algún momento quizá la vertical de las decisiones y la congruencia. Y en sus declaraciones nos damos cuenta que trata de acomodar ciertas cosas para que le funcione en torno a lo que va a escoger y elegir, que me parece que lo tiene escogido y elegido. Y otro punto importante es saber también hacia dónde más va el compromiso. ¿Cuál es el legado que va a dejar con esta selección de cara a lo que va a hacer el Mundial? Pensábamos que el llamar a Santi Jiménez, que aún no es elegido para el llamado, el llamar a Carlos Alcededo, también iba a representar ese legado que podría generar para próximas generaciones. Se está centrando en el nombre mejor del propio caso de Kevin Álvarez, también por supuesto Luis Chávez, como quizá las selecciones que sí puedan pensarse en próximos mundiales. Eso parece tenerlo hacia allá. El compromiso lo tiene. Es claro que Tata quiere que le vaya muy bien con la selección mexicana para pensar después también cuál va a ser el siguiente paso como entrenador. Ha tenido a Argentina, ha tenido a Paraguay. Hoy México tiene que hacer un golpe poderoso y fuerte en la mesa, pero de ser claros, no estamos viendo qué suceda. Yo deseo realmente que le vaya muy bien a la selección mexicana. Deseo realmente que alcance el mejor objetivo para estar ahí. No sé si le vaya a alcanzar, pero el deseo lo tengo. Las ganas las tengo, sin duda alguna, de que suceda. Pero no sé si realmente va a suceder. No sé si realmente simpatizo con el Tata Martino ante las decisiones que ha tomado. Hoy mi apoyo está, sin duda. Pero bueno, esa es mi reflexión. ¿Usted qué piensa? ¿Qué tan comprometido está el Tata Martino con la selección mexicana? Platíqueme, cuénteme. Estamos en contacto. Abrazos.